Muy buenas gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver algo espectacular Que ya sé que les he hablado de esto como tres veces en el canal O cuatro, no sé muy bien la verdad Pero es que lo que ha pasado es épico O sea, épico, épico, épico En el mismo Brawl Stars que lo vamos a ver hoy Así es, tercera habilidad en el juego Apareció en el juego Pero no solamente voy a enseñar esa Sino que también te voy a enseñar las demás ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que va a estar muy bien, yo digo que te quedes al video Vamos a ver esto que fue un error En la versión china de Brawl Stars Como saben, tenemos Brawl Stars Global Y una versión china, son dos juegos iguales Pero de regiones diferentes con unos pequeños cambios La verdad, no es como que fueran muchos Antes de comenzar con el video, suscríbete al canal Deja un buen like y sorteo abajo en la descripción Con Charlie, ahí van a estar los requisitos Así que ve a verlo en la descripción Vamos a pasar a ver este video que hice Gran error en la versión china Tercera Star Power para Colt A la venta, o sea, amigo, como podemos ver Aquí tenemos un Star Power de Colt A 79 gemas, o sea, un error Que ahorita vamos a ver Que la pusieron a 79 gemas Imagínate la gente que la compró Y es que la verdad es lo que hiciste Men, en los códigos del juego Hay una tercera Star Power Como es la burbuja de BB que realenta El Super de Car que destruye paredes La Shelly es un ataque más grande El de Mortis cuando se lanza tiene un escudo Eso vamos a verlo después de este video O sea que les voy a enseñar más terceras habilidades Después de que vamos a esto Que a mí me tiene impactado Vamos, vamos a verlo muy bien Y como podemos ver Normal Veámoslo, veámoslo Ahí está la oferta, pa La compra Y ahí está lo que dice Y ahí está lo que hace esta tercera Habilidad Estelar, amigo Y lo que hacía prácticamente Esta habilidad estelar Es como darle un escudo de vida De 2000 de daño a Colt Que eso está muy bien También cuando es derrotado Pero pues a ver Vamos a seguir viendo esto O sea, amigo 79 gemas 79 gemas Por esa cosa O sea, aquí está Como pueden ver Ahí está Tenemos una oferta aquí de especial Aquí otra oferta Aquí que nos pueden al Sandy Por 10 dólares Pero que carajo Supercell Como que Sandy por 10 dólares Y aquí tenemos Esta habilidad estelar Que amigo La vas a comprar La vas a comprar, pa Como podemos ver Nada más está en dos Solamente hay dos habilidades estelares No, no puede ser Mira Mira, mira, mira La compra Ahí está Como podemos ver Esta es la tercera habilidad estelar Que ni siquiera tiene dibujo No tiene como que algo ahí Para decir A ver, ¿Cómo sería esto? No, no tiene No tiene absolutamente nada Solamente es la información Con la Star Power Con Colt Y seguimos dándole Y lo más extraño es esto, amigo Lo más extraño es esto Que al comprarla Va a verla Y no tiene nada No tiene nada O sea Supercell cara troll Lo trolleó de una manera Que le gastó 79 gemas Y no le dio ninguna habilidad estelar Ya Supercell admitió Que fue un error Y supongo que le van a regresar Las gemas Pero aún así, amigo Lo que se tuvo que cagar Este men Cuando vio que desaparecieron Sus gemas Y no había tercera habilidad estelar Supercell se clavó Sus 79 gemas Vamos a ver Que no hay absolutamente nada Fue como Por así decirlo Un error De esta versión de China Que por accidente Hayan puesto Las terceras habilidades estelares Y aún hayan salido a la venta Igual fue una propia Filtración de ellos Para hacernos un poquito De hype Y hagamos que nosotros Con este contenido Hablemos de ello Que tipo así Lo hicieron muy bien Pero es que amigo Esto es de locos Amigo Esto prácticamente Lo está diciendo Que las terceras Star powers En el juego Se van a venir Creo que no es novedad Ya se lo había dicho Desde hace muchísimo tiempo De hecho Vamos a ir a ver otras A ver Por cierto Estamos en mi canal Así que si quieren ir a ver Este video Es aquí De terceras habilidades estelares Que si existieron Se los voy a dejar Aquí una anotación O pueden ir a buscar El video que está en mi canal Y pueden ver Las terceras habilidades estelares Del ready Tenía razón Había un giro destructivo Que es la tercera Star power de Carl El cual destruye Los refugios Destruye muros Con su star power Como pueden ver Aquí lo vamos a ver Miren gente Les voy a enseñar Y es que es lo que hace Esta habilidad estelares Mira 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 activa la ulti Y rompe muros Rompe muros Y pa Es eso También aquí tenemos otra Que es la del mortis Como pueden ver Cuando se desplazan Obtiene un escudo Obtiene un escudo El mortis Así que igual tenía razón En el tweet Como les digo Pueden ir a ver mi video No hay problema Ahí explico un poquito Más sobre esto Y aparte tenemos Otras habilidades estelares Como la de Dynamite Que recuerden Que iba a llevar Como una mascota Que era su pollito Pues iba a empezar Como que a luchar Ahí No sé Pues la verdad Que sea más No me acuerdo Ni como hice este video Pero como pueden ver Ahí está pegando Ese pollito Bueno el oso Pero en si Es el pollito De Dynamite Que era decir Es su tercera star power Aparte también Les puedo enseñar Aquí lo que sería La tercera star power De Piper Que lo vimos en este video Como pueden ver Es con altura Y no sé por qué Me suena una canción Pero como podemos ver Lo que hacía Esta era la tercera habilidad De Piper Que cuando ella cargaba ulti Lo que podía hacer Era ver por encima De los arbustos Que eso estaría piola Y decirle Como les digo Lo más lógico Pero si quieren saber Un poquito más sobre esto Les digo que vayan a ver Mi video La verdad que está buenísimo Lo subí hace unos meses Pero la verdad que sigue estando bueno Es muy Información muy valiosa Así que te invito a verlo Que lo compartas También tenemos más habilidades estelares Como la que les decía De BB Que sus chicles Iban a ralentizar Como pueden ver Aquí el chicle es pegajoso El super divino Ralentiza a los enemigos Durante 3 segundos Así que igual Ese comentario de Reddit Pues sigue siendo verídico Porque aquí se los puedo enseñar yo De hecho están De hecho por así decirlo Como que estas habilidades estelares Están dentro del código del juego Y lo que pudo haber pasado Es que tal vez era una oferta programada Para dentro de muchísimo tiempo En la versión china Pues se les saltó Como les digo La versión china La versión de Brawl Stars Global Son dos cosas diferentes Diferentes servidores Así que por así decirlo Están operadas De diferentes maneras Pero siguen siendo El mismo juego amigo Obviamente no puedes jugar Contra alguien de China Porque tiene su propio juego Así que está muy bien esto Aquí podemos ver la de BB Como pueden ver Aquí se las enseño Que aparte que cargo Un poquito de ulti ahí Porque no cargué ulti Y ahí suponga Y aquí también como podemos ver Esta es la del Mortis Que les digo Que cuando se desplaza Obtiene un escudo Este Mortis Que la verdad Está muy bien Como pueden ver Ahí está Que Mortis Reduce un 30% El daño Durante 0,8 segundos Que es lo que dura Su escudo Cuando se desplaza Y aquí lo podemos ver Aquí lo podemos ver En full calidad Amigos Se los estoy enseñando En full calidad En el video Les explico un poco más Cómo va esto Y así son las terceras habilidades De Star Powers Gente Así son las terceras habilidades De Star Powers También tenemos una de pocos También tenemos una con Shelly Que es la que hicimos hace rato Que no le entendía la verdad Esta es la de Shelly Que aumenta con un 30% Su amplitud Del ataque Como pueden ver Mira Pero mira Es que mira Mira ese rango amigo Está de locos Está de locos Mira Ala Ala, ala Imagínate que llegue así La ulti de Shelly Es que de locos amigo De locos De locos Aparte por aquí tenemos otro Que sería este de Bull Arenisca Que pues prácticamente casi Casi todos Bueno no todos Pero si la mayoría Tiene una tercera Star Powers Y como pueden ver Estas terceras Star Powers Pues enseñaron Cuando salieron a segunda Solamente como que salieron Un poquito camufladas Y obviamente poco Nos dimos cuenta de esto Pero igual pueden ir a ver el video Que la verdad que está bueno Ahí les puedo enseñar Un poquito más Igual como les digo Es información valiosa Y lo que pasó Lo que pasó aquí con esto Es que fue un error De la versión de China Que pues ellos Se aprovecharon ahí F por sus 79 gemas Pero amigo Que le podemos hacer Que le podemos hacer Ya Así que pues vale gente Ya hemos llegado al final De este video Dime tú en los comentarios Si piensas Que podrían llegar Las terceras habilidades Taleres al Brawl Stars En medio de lo que pensamos En poquito tiempo Esto nos puede confirmar Que si las hay Y que están a punto De llegar Así que pues vale gente Muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima Tomen agua Y los TQM Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!